Hola de nuevo Sábado por la tarde de marzo Con estos cielos que están prácticamente despejados Aunque se observan algunas nubes tipo cirros Y la verdad es que está haciendo una temperatura bastante suave a esta hora de la tarde Cuando son ya aproximadamente, quedan 4 minutos para que sean las 6 y media de la tarde Como podéis ver, los cielos se mantienen azules en esta tarde de sábado Donde como ya os explico, la temperatura es bastante suave El frío de la mañana, pues casi no se nota Y el invierno ya pues le quedan como que dice pues dos semanas para que finalice No ha llovido nada durante todo este invierno Ha sido y es un invierno seco Sin nada de lluvias Tuvimos viento, tuvimos el viento hace 3 semanas Y ahora pues como puedes comprobar Casi casi es igual que el sábado de la semana pasada A esta hora donde grabé un vídeo idéntico a este Y así están los cielos De esta tarde de sábado De temperatura muy suave Sin nada de viento Tiempo ya de fallas Podréis escuchar Más o menos los petardos que suenan Porque aquí ya prácticamente Durante este fin de semana Pues la gente ya está de fiesta Con las disparadas Y tirando petardos Aunque todavía queda esta semana enterita Y la semana que viene pues La semana que viene no La siguiente es cuando empieza Bueno empieza Al final de esta ya la La fiesta gorda de las fallas Ya le queda un poco para que este invierno finalice Ya le quedan prácticamente pues Por dos semanas Si está la tarde de este sábado Sábado de marzo En la que la temperatura pues como ya os indico Es bastante suave Con estas vistas de la huerta Que siempre tengo aquí abajo Y así está el tiempo Tiempo muy suave Aunque nadie diría que aquí aún estamos en invierno La primavera está a punto de llegar Le queda un poco para que entre ya Y como ya os indico pues El cielo está bastante despejado por aquí Con las vistas de la huerta Todavía se observan El arbolado que está Enfrente de mí todavía no tiene hojas Ya le queda un poco para que salgan Para que se llenen ya de hojas De hojas nuevas Los árboles De frotación Y todavía pues Aún han salido Si está la tarde de este sábado Y que no aparenta que sea Tiempo de invierno Más de Primavera que de otra cosa De primavera avanzada Que es lo que estamos teniendo ahora Ha sido un invierno sin nada de lluvias No ha llovido nada Hace unas semanas tuvimos viento Casi casi ahora un mes No llega todavía De tres semanas Que hizo viento Y como podéis Ver pues las tardes prácticamente son Todas Todas idénticas Con temperaturas Muy suaves Aunque esta semana No sé si fue el miércoles pasado Tuvimos creo que fue la tarde del miércoles Tuvimos Una tarde de movida de viento Entró una pequeña borrasca Que aquí Entró por el Atlántico Pero que aquí no hizo nada Aquí se convirtió En una tarde de viento Una tarde Molesta Y que creo Si no me equivoco Fue el miércoles pasado Los sonidos Que puedes escuchar Esos ruidos que se oyen Son los petardos Que por ahí Suenan Los tira la gente Aquí ya prácticamente estamos Ya se puede considerar Que estamos en la semana fallera Ya le queda poco Y la fiesta grande De las fallas Será pues A partir A finales De la semana que viene Hasta el día 19 Que es el día de San José Que si no me equivoco Cae Cae martes Si no me equivoco Creo que cae martes Y así está Con estas vistas Magníficas De la huerta Que tengo aquí enfrente Hoy Hoy no he bajado Mañana ya Ya veremos a ver Depende de Como este Me encuentre La verdad es que Apetece salir Ahí abajo El tiempo que es Es un tiempo Muy calmado Y así La verdad es que Ya vemos Todo el Todo el invierno Todo el invierno Con estas temperaturas Y estos Y estos Y estos atardeceres Ahora en Coquetro Es atardecer de marzo Y con estos cielos Pues Azules Sin nada de viento Y así está Pues La tarde De este sábado Al sol Pues Como se puede Ver Por su Por su posición Pues ya está A punto De esconderse Estamos con Los estarnudos Parece ser que tengo Un poco de Alergia Ya dan las Seis y media De la tarde En este campanario Que tengo aquí A mano Izquierda Y así está La tarde De este sábado De marzo Tercer O segundo Sábado Ya de marzo En casi Casi En el corazón De las De las fiestas De las De las fallas Con temperaturas Bastante suaves Y tardes Pues Como veis Con estas Vistas Grandiosas Que Tengo yo De la huerta Que tengo Enfrente de mi Pueblos Como Rocafort Que está Más o menos Por ahí A la izquierda Está Más arrochos Y por ahí Puede estar Moncada Donde pongo El dedo Más Ahora Dice Hasta Alfara Alfara Luego Por ahí Hay pueblos Como Follos Miralesa Por los pequeños De la 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 famosa huerta Pues Allí Está La Tarde De este De este Sábado De marzo Creo Que El Segundo Sábado Tarde Suave Tarde Sin Viento La Primavera Está Casi a la Volta De la Esquina Como Quen Dice Aunque El Tiempo Ya Es Así Y El Invierno Pues Ya Prácticamente En En Dos Semanas Y no me equivoco Ya O en tres No lo sé No tengo El calendario Aquí No lo puedo Saber Pues Va A llegar Y ahí Están Los cielos Con la Tarde De Sábado Casi Casi Idéntica Al Sábado Anterior Y El sol Ya Que Como Puedes Comprobar Ya Se Va A Esconder Por Detrás De Esas Casas Que Que Se Ven Esos Edificios Que Se Ven Pues Un saludo Y hasta Un Nuevo Vídeo Vídeo